Ay Espero que este sea un muy buen escondite Está acumulando demasiadas burbujas aquí arriba Voy a meterme aquí Ay, a ver Bueno, nos vemos Espero que Mau no vaya a buscar Me voy a poner aquí esto Esperemos que me tape Ya empezó a caer una tormenta Se vino la lluvia súper fuerte Y todavía no encuentro a Carla Me preocupa porque ¿Qué tal si el bebé está en peligro? Amigos El día de hoy vamos a jugar escondidillas En orden alfabético Con los niños y todo el team En la casa Carmas Van a tener que ser muy inteligentes Para encontrar un escondite Con la letra que les toque al azar Que el ganador se llevará mil dólares Team, recuerden Tienen que ser muy inteligentes En este reto Porque hay muchas cosas en juego Además de que si les toca una letra difícil Tienen que usar mucho su imaginación Para que encuentren el escondite perfecto En la casa Carmas ¿Tienen alguna duda? No, no Pero estamos creo que nerviosos Veo la cara de todos Y yo más Porque yo tengo que esconderme por dos Mau, se me acaba de ocurrir Una grandiosa idea Ya que todo el team Carmas Estamos juntos Si este video llega a 150 mil likes Invitaremos a todo YOLO Aventuras Para jugar a las escondidas con todos nosotros Pero en el parque de trampolines Más grande de todo el mundo ¿Ustedes quieren ver ese video? ¿Ustedes quieren que hagamos ese video? Sí Así que ya saben Tienen que dejar muchísimo su like Aquí abajo Aquí la manita arriba Para que podamos llegar a esa meta E invitemos a todos los de YOLO Aventuras Sí, sí, sí Oigan Pero para que esto se haga Se tienen que suscribir 10 mil personitas En menos de 24 horas Para que hagamos ese video Es momento de que vayamos nosotros Al cuarto de grabación Para que ahí me ponga a contar Y ellos puedan encontrar Sus pelotas correspondientes Y también sus escondites Así que acompáñame Vamos a cerrar los ojos Para que vean que no vamos a hacer trampa Vente Ahora todos vamos a elegir nuestras letras ¿Están listos Tim? Sí Sí Estoy bastante nerviosa Pero bueno, a ver Vamos a ver cuál me va a tocar J ¿J de qué? Ok Qué difícil A ver Me tocó la letra B También está difícil Sí Tú, Spy Ah, esta Ah, la H La H es súper difícil Ahora vas tú, hermana A ver esta La más fácil La A Ay, qué cuertudota siempre eres Vas tú Vas tú A ver ¿C? La C de casa ¿Casa? Está fácil ¿Casa? Sí, sí está fácil Y ahora le toca a Spooky A ver, ¿cuál te va a tocar, Spooky? ¿Cuál te va a tocar? ¿Cuál te va a tocar? Ay, qué padre Pero no entiendo esta letra T Te tocó de las más difíciles, Spooky La letra T Lo siento Pero me gusta porque yo quiero una torta No, pero no te puedes meter adentro de una torta Porque no cabes Pero puede ser una torta gigante Pues bueno Ahora sí, cada uno tendremos que ir a buscar nuestros escondites Así que, ¿están listos? ¡Listos! ¡Vámonos! Me voy a quedar en este cuarto Me voy a poner los antipantes Para no verlos Y que se puedan esconder por toda la casa sin ningún problema Listo Voy a darle cinco minutos Alarma Para que se puedan esconder Así que, comenzamos Mientras, tomaré una siesta Nos tocó la letra J, chiquillos Estoy aquí en todo el jardín para mí solita Porque todos ya se fueron corriendo Pero creo que es algo difícil Porque el jardín tiene demasiadas cosas Y no hay algo específico Sillas Canasta Sombrillas Escalera J, j, alberca ¡Vengan! Cabel, ¿tú me crees que no funciona? Porque te veías que estabas ahí escondido, bro ¡En el auto! ¡En el auto! ¿Qué es mi? ¿Cómo se lo ocurrió desde el principio? ¡La j del jacuzzi! ¡Jacuzzi es con j! Entonces, se me acaba de ocurrir una grandiosa idea ¿Qué tal si llenamos todo el jacuzzi de jabón Para poderme camuflajear Y que Mau no me pueda ver Pero antes tengo que conseguir con qué hacer las burbujas? ¡Venga, venga! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ay! No sé dónde me voy a esconder Bebé de burro Sillón Silla Cocina Aquí adentro de la hielera Siempre guardamos los jabones Y jabones también es con J Entonces, sí es válido Con esto vamos a hacer las burbujas Y... Y si snorkeleo Para poder permanecer adentro Sumergida todo el tiempo del jacuzzi Voy a agarrar el tubo El snorkel Y... Pues, ¿con qué grabarme ahí adentro? Para que Mau no me pueda encontrar Me voy a meter la GoPro Así que acompáñenme A echarle las burbujas al jacuzzi ¡Vamos! Yo creo que... Vamos a tener que meter a la cara No creo que sea la casa de Barbie No, es marido No cabe Vamos a empezar a echarle todo el jabón al jacuzzi Y activar los jets ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a echarle más, 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 más Ahí está Para que me recubra todo Creo que lo estamos logrando, chiquillos Y creo que vamos en el tiempo perfecto Pero ahora, para poder meterme Tengo que quitarme toda la ropa Bebé, nos tenemos que apelar Los tenis ¡Estoy nerviosa! Yo soy Tia Cicorica Y creo que esto fue una muy maledad Porque no corre nada de aire aquí Hace mucho calor que estoy sudando Me tengo que quitar la ropa, chiquillos ¿Listo? Vamos a esconder esto Acompáñenme ¡Rápido! 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 Déjame quitarme los zapatos ¡Ay! ¡Mancho! ¡Guau! ¡Ay! ¡Esto! 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 ¡Ay, ya, súbete! ¿Ahora yo no me voy a esconder, Mancho? Voy a meter toda mi ropa allá atrás de esa cosa negra Para que Mau no sospeche que yo estoy aquí en el jardín Y mucho menos allá ¿Si no? ¡Listo! Ahora sí llegó el momento de meternos al jacuzzi Y ahora sí hay que prepararnos Los googles ¡Listo! ¡Ya estoy lista! Con mis lentes y para poder respirar bajo el agua ¿Dónde me voy a esconder? ¡Sopento! ¿Qué letra te tocó? ¿Qué? De tacos ¡Tartos! ¡Techo! 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 ¡Corre! ¡Aquí les gusta! ¡Techo! ¡Curre! 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 ¡Me la voy a llevar! ¡Aia! ¡A dios! ¡Voy a sumergirme! ¡Ay! H.H.H.H. ¡Ay no! Ya busqué en toda la casa y no encontré Algo con H ¡Ay! A ver Canastas con C Sombrillas con E ¡S! ¡Órale! Y el Yakuza tiene espuma, a ver Órale, hay un buen de espuma Es mucha Me voy a hacer un peinado Oye, prima, no te distraigas Tienes que encontrar el escondite Sombrilla ¡Hielera! ¿Caberé ahí? Bueno, hay que intentarlo Oigan, allá abajo no se ve nada Literalmente nada Está repleto de burbujas Vean cómo se llenó Espero que este sea un muy buen escondite Y que Mau no detecte que estoy aquí adentro Porque es imposible entrar Creo que es una buena idea Pero primero voy a ver si quepo Ay, voy a abrirla Creí que era hasta acá Pero no, es más reducido A ver, acá atrás Y si me tapo con esto Así Y ya cuando esté adentro me lo pongo A ver Voy a meterme aquí Ay, yo creo que me voy a quitar los zapatos Ay, a ver Ahí está Ay, a ver Bueno, nos vemos Espero que Mau no vaya a buscar aquí Adiós Chiquillos, está imposible Ver allá abajo Literalmente Se está acumulando demasiadas burbujas aquí arriba De mí, de mi cabeza Esto es un muy buen escondite Y seguramente Mau no me va a encontrar aquí Ay, no sé cuánto tiempo irá A ver, veamos Ya eran ocho minutos Bueno, ya sé Les voy a dar otros ocho minutos más Me voy a echar una pequeña siesta Creo que solo se me ven mis dientes Es el escondite perfecto aquí Adentro del jacuzzi Porque así Mau cuando baje aquí al jardín No va a poder me ver absolutamente nada Amigos, me escondí en el clóset Adiós ¿Listo? Están en la puerta No alcanzo Es que Que sea, hasta aquí Hasta arriba Y no alcanzo el techo No alcanzo el techo Aquí creo que viene una tormenta Hipertormentas Así que yo creo que mejor el techo Vámonos Vámonos Me de baño Claro que sí Pero esto también es muy obvio ¡Toma! ¡A la terraza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la terraza! ¡No! ¡A estos mis zapatos! Como está empezando a llover así super feo Pues creo que lo más chido es que no me voy a mojar Ay, tengo mucho miedo Bueno, pero al menos espero que por esto no me encuentre en la hoja ¡Y empezó a que lo diluvio masivo así! ¡Un agua que no se imagina! ¿Mau? ¿Eres tú? Ya empezó a caer una tormenta No se soltó la tormenta Aquí en medio Escuchen Decidí que la mejor opción sería salirme Y pensé en otra opción Abajo de las almohadas Creí cuarto de carna Que es la cama más grande Entonces yo creo que ahí es la mejor opción Porque de verdad ya no podía más ¿Qué podrá ser? Teclado ¡No! ¡Mini batería! ¡Claro que sí! ¿En dónde me podría esconder? Pero tal vez no empiece con B de burro Pero esperemos que sí Yo creo que aquí me podría esconder Yo creo que aquí está bien Algo obvio pero ya no tengo más tiempo Creo que el Mau ya va a acabar Así que me voy a poner aquí esto Esperemos que me tape bien Nada más ahorita voy a apagar la luz Para que ahora sí no me vio a completamente nada No me tiren un salatino, ¿vale? O sea, no está así Así ¡Ajá, jájá, jájá! Ay, jájá, jájá, jájá Descubran aquí No hay otra opción Ay, Dios ¡Vamos, vamos, despierta! ¿Qué? ¿Ah, ah? Te quedaste dormido ¡Eh! Mi teléfono ¿Quién se lo llevó? Te lo robaron ¡Hijos de eso! Me robaron mi teléfono ¡Va a caer una tormenta! ¡Mira! ¡No! ¡No, no, no! Tenemos que encontrar a todos Antes de que la tormenta Arruine todo esto Acompáñame Vamos a encontrar el bowl De las letras Para que ahí veamos Cuáles fueron las que agarraron ellos Y que las que sobran Me den una idea De dónde puedan estar Porque si no, no sé dónde buscar Ven, vamos S U F D R P Q I V N G L M E K Y O Eso quiere decir que quedaron Quedó una A J C H La letra B Y la letra T Así que bueno Creo que este juego está más complicado De lo que pensaba Pues vamos a empezar por la letra B Estoy, estoy escuchando ¿A qué? ¿A qué nos vamos a quedar? Espero que no me encuentro La letra B Va a ser B B Burro, no Baño Sí Vengan ¿Hay alguien aquí? No Definitivamente en este baño No hay nadie Vamos al otro baño De allá arriba Venga ¿Hay alguien aquí? No, no hay nadie ahí Ve En el otro baño De allá arriba Todavía hay más baños Y si vamos al cuarto de música Porque también Ahí tengo Mi batería A ver Veamos Venga Aquí tengo mi batería Y tengo mi teclado Podría ser que alguien Se haya escondido Dito Aquí ¿Por qué no te metiste Adentro del bombo? Ay, pensé que me hice Como aquí Ay, pobrecita Danielita Fue la perdedora Danielita Vas a tener un castigo Al final del video Tengo que apurarme Porque está lloviendo Y la verdad Esto está muy 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 extraño De repente llueve Y de repente se quita Entonces va a estar difícil De ahorita que me toque salir Allá afuera No sé si va a llover más Va a llover menos O solo son unas gotitas Pero se escucha Que se viene una tormenta durísima Vamos a buscar con la letra C En la sala Sí Alguien puede estar Entre estos sillones No No, no, espera Sala no es con C Es con S En la cocina En la cocina Sí puede haber alguien No Este era el más grande Pero no hay nadie ¿Saben qué? Puede ser en el clóset Vamos al clóset de Carla Y busquemos ahí Ya estamos en el clóset de Carla Y aquí hay unos tenis Que no son míos Son de Abby Entonces debe estar aquí En algún lugar Abby A ver aquí No, ahí no está Abby ¿Creen que se haya subido A una de las puertas de arriba? Está un poco difícil Porque está muy alto Miren Ni siquiera alcanzo Vi que algo se movió ahí Abby ¡Sí! Te tocó la letra C, ¿verdad? ¿Cómo me encontraste? Pues porque dejaste tus tenis ahí Si no hubieras dejado ahí tus tenis Abby No te hubiera encontrado ¿Y ahora cómo me bajo? ¿Cómo te subiste? No te puedo decir Yo no te voy a ayudar Vente Vamos Tenemos que seguir buscando a los demás Adiós Abby Ahora vamos por la letra T ¿Techo? No, en el techo está muy difícil subirse Techo, techo Terraza No, en la terraza no hay nadie T, 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 tina Tina Vamos a ver si hay alguien ahí en la tina ¡Spooky! Casi siempre es el primero Spooky en ser encontrado Porque es medio malo para esconderse Pero ahora le echó muchas ganas ¿Por qué no tienes tenis? Se me mojaron allá afuera Vamos por la letra A Árbol Arbusto Tampoco hay arbustos Almohada No se me había ocurrido antes Esto se ve muy normal A ver las almohadas de acá No, estos son cojines, ¿verdad? No, estos son cojines ¿Será que las almohadas de ahí se ven muy perfectas, no? No pasa nada si hago una prueba Vamos a brincar hacia la almohada Una Dos Tres ¡Una almohada que habla! ¡No! ¡Saquí el aire! ¡Le caí en la panza! ¡No, mamá! Pensé que nunca me ibas a encontrar ¿Por qué? Pensé que ven en el auto ¿En el auto? En el auto y no podés respirar ¡No, mamá! No se me ocurrió la palabra A Pero no lo prendiste Horrible, no Porque iba a hacer mucho ruido Y pensé que me ibas a encontrar Bueno, sí Ya me preocupé Porque todavía falta Carla y Spy Uno de los más chiquitos del team Y Carla con Bebé ¡Tenemos que ir a buscarlos! ¡No, mamá! Vamos Me falta la letra H Y la letra J ¿Qué hay con H? Eso está muy difícil H, H Hielo En el congelador no puede ser ¡Hielera! Allá abajo hay una hielera Y también está el jacuzzi Hielera y jacuzzi Acompáñenme para ver si sí están ahí ¡Ve! Unos tenis No puede ser La lluvia se está soltando súper duro Vamos a ver si aquí hay alguien ¡Spy! ¡Sí! ¡Vente! La lluvia se está soltando súper duro ¡Vente! Ven acá ¡Ay, Dios! Ya encontraron a Spy Ya encontraron a Spy Ya encontraron a Spy Amigos, no puedo creerlo Se vino la lluvia súper fuerte Y todavía no encuentro a Carla Me preocupa porque ¿Qué tal si el bebé está en peligro? Creo que Carla puede estar en el jacuzzi Porque acabo de ver Que algo se movió ahí muy raro Voy corriendo para allá Ya sé Tengo una idea Me voy a tapar con esto ¡Vamos! Escucho la voz de Mau Escucho la voz de Mau Aquí está Carla Acabo de ver una mano en un túnel Carla, fuiste la ganadora de los mil dólares ¡Fue la última vez que me he encontrado! ¡Sí! ¡No manches! Me esperé demasiado tiempo aquí adentro Y ya está ¡Vente! Se está viniendo más fuerte ¡No manches! ¿Cómo nos vamos a ir? Vamos a tener que ir con cuidado Pero no puedes correr por el bebé ¡No! ¡Dios santo! ¡Nos agarró la tormenta aquí a la mitad de todo! ¿Qué vamos a hacer?